Hola mis anacondas, bienvenidas a mi canal una vez más, yo soy Chantal y en esta ocasión os voy a llevar a merendar a un sitio super 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 chulo y 100% recomendadísimo, se trata de una pastelería japonesa en Barcelona, así que venid conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mientras vamos de camino a la pastelería por las calles de Barcelona, os voy a explicar un poquito la historia de la pastelería Takashi Ochihae, que es donde vamos. Pero, sobre todo, ¿quién es Takashi Ochihae? Takashi Ochihae nació en Nigata, Japón, en una familia dedicada al cultivo del arroz. Pero con tan solo 15 años de edad, Takashi decide mudarse a Tokio, donde empezará a trabajar como pastelero. Este oficio poco a poco se convertirá en su pasión y eso lo llevará a Europa para formarse. Después de trabajar y estudiar en Bélgica y después en Londres, conocerá a Karma, que será su futura mujer. Y es con ella cuando se traslada, durante los años 80, a Barcelona, donde abrirán su primera pastelería. Por aquel entonces, era una pastelería más de la ciudad de Barcelona y se dedicaban a la elaboración de dulces tradicionales catalanes. Pero con el tiempo, poco a poco, se irá transformando en lo que es la actual Takashi Ochihae, donde encontramos repostería catalana, postres franceses y, por supuesto, repostería japonesa. La pastelería Takashi Ochihae actualmente es una de las más reconocidas de la ciudad de Barcelona. Y no lo digo yo, ¿eh? Y es que, en octubre del año 2013, fue galardonada con el premio al mejor croissant artesano de mantequilla de toda España. Y, en octubre del 2014, justo al año siguiente, fue galardonada también con el premio al mejor pastelero del año 2014. Ahora bien, sin duda alguna, el mejor premio que puede tener esta pastelería y los mejores precedentes que dicen realmente la calidad de trabajo que ofrecen, son las delicias que encontramos dentro. ¡Ay, ya tengo ganas de rincar el diente a muchas cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!